Yo nunca había visto un hombre como él. Creo que voy a romper todos los reposteros para que él venga siempre a arreglarlos. ¿Viste esos pectorales? ¿Quién yo? No, no, ni cuenta, ¿no? ¿Y esos abdominales? Ay, menos, menos, menos. Ay, esos cuadraditos así, duritos, duritos, duritos. Y esos brazos. ¿Dice? ¿Dice? ¿Hombros? ¿Sabes qué? Sí, Benita, sí, como no lo voy a ver, ese hombrecito está como así para comerse. ¡Josefa! ¿Qué? Mira, Jaime, mientras tú no me oficializas con tu madre, yo tengo derecho a refrescar mis hermosos ojitos. Y de verdad que ese hombre estaba recontra refrescante, si yo no vería. ¡Qué vergüenza! Ay, sí, qué vergüenza para ti, que tiene pecho de gato. Miren, mucho músculo, mucho polo apretado, pero ¿qué hay detrás? Detrás, Jane, detrás hay unos... Bueno, Jane, salvo que tú no tienes. ¡Benita! Jamás en mi vida he escuchado tanta obscenidad junta. ¿Les parece gracioso? Mira, mientras tú no me presentas con tu mamá, a mí se me va a parecer bien chistoso, ¿ah? Creo que se enojó. Blanquita, ellos van a regresar. Apenas se casen, van a volver por la niña. Ellos no pueden casarse. No pueden estar juntos. Ella no debe meterse nunca más con esa gente. Uy, Dios mío, ¿por qué permití que esto pasara? ¿Por qué no fui más firme? Firme, 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 ¿por qué? Pero, ¿qué me estás ocultando, Blanca? No entiendo nada. Pero no te vayas así, no me dejes con... No entiendo. ¿Qué pasa? ¿Está llorando? No, 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 Lucho, es una ligera alergia. No. ¿Tú estás llorando? Lucho, es que los hombres como los ricos también lloran. ¡Pero James! Me cambió, Lucho, me cambió. Me cambió por el multiuso físico-culturista condejo colombiano Bamba. El carpintero ese que le arregló el repostero. ¿Estás seguro? ¿Ella te ha dicho eso? Porque yo lo último que supe es que estaba muy contenta porque tú hablaste con tu mamá y le contaste sobre ella. Es la maldición de mi madre. Y cada vez que aparece una mujer en mi vida, pues mi alegría desaparece. ¡Ay, por favor! O sea, no velero. Ese galán de dos por medio. Imagínate que hasta rompió un plato pensando en él. ¿Cuándo Pepa ha roto un plato pensando en mí, Luchito? ¡Tranquilo! O sea... Tú tienes... Tienes que comprender. O sea, tú ya sabes cómo son las cosas. O sea, ¡pau! ¿No? O sea... Soy hombre, no sé qué decirte. ¿Quieres ir a pegarle a alguien? ¡Vamos! ¡Vamos a pegarle! ¿Quieres eso? ¡No! No, yo quiero que Pepa vuelva pensando en mí. Pensando en mí. James. Aprovecha. Cambia de aire, hombre. Un clavo saca otro clavo. Hay muchos peces en el mar. Vamos de pesca. Hay que disfrutar. Le voy a pedir perdón. ¡No! ¡No! Yo no voy a permitir que seas otro arrastrado. ¿Entiendes? ¡No! Tengo que amistarme con ella, Lucho. ¡He dicho que no! Macho que se respeta no pide perdón. ¿Entiendes? ¡Somos machos! ¡Somos machos! ¡Hombre! ¡Somos cazadores! ¡Nosotros tenemos el poder! ¡Tomámonos! ¡Lo que creamos! ¡No me voy a pasar! ¡Sí! ¡Que muy machitos, ¿no? Ah, con permiso. Luchita y Jaimita. No, no, no. ¡Benita! ¡Esto no es... ¡Maja Pepita! ¡Benita! ¡Esto no es lo que parece! Y Blanca, ¿qué te dijo Isabel? Se va a casar, padre. Se va a casar con Gonzalo. O sea que... ¿Era verdad? Se va a casar con el marido de su hermana. ¡Ay, Blanquita! ¡Gimén es su sangre, padre! ¡Es su sangre! Cuando se entere, ella no va a poder soportarlo. No va a poder. ¿Isabel no te dijo dónde está? No, no me lo dijo. Dice que no lo sabe. Pero, por Dios, soy yo la única que puede ver las cosas como son. Gonzalo va a terminar destrozándole la vida a las dos como Anselmo le destrozó la vida a mi hermana. La historia no puede arrepentirse. Blanca, tranquila. Tranquila, por favor. Mira, ya no hay nada que podamos hacer nosotros, mujer. Si es eso lo que ella ha elegido, déjala hacer su vida ya. Ella eligió sin saber la verdad. Y todo es culpa mía. Si yo le hubiera dicho las cosas desde un principio, ella no estaría cometiendo este error, padre. Pongamos todo en manos de Dios, Blanca. Él sabe por qué hace las cosas. Con el marido de su hermana. Con el marido de su hermana. Te amo. Yo también. Yo también. Parece como raro que todo... Todo se diera así, ¿no? Sí. Yo pensé que... Que primero me iba a casar con mi vestido blanco. Pero no me arrepiento de nada. Qué bueno, qué bueno. Entonces, tengo un pedido que hacerte. ¿Así? A ver. ¿Cuál? Ana Cristina de mi corazón. Uy, no te estás poniendo muy cursi. No, 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 empiece con la burla porque entonces me voy y termine... No, 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 mentira, mentira. Mentira. Por favor, discúlpeme, señor. Continúe, continúe. Ana Cristina de mi corazón y de mi vida y de mi cielo. Y tu universo y demás es... Ya, tú cállate. ¿Qué? ¿Se quiere casar conmigo? Puedo ver aquellos días que presiden a este día. Me doy cuenta que jamás... Yo... Olvidarme de tu mirada, tu sonrisa, tus palabras... ¿Eso qué significa que sí? ¿Significa que quiero pasar el resto de mi vida contigo? Yo no sé. ¿No te sabes qué? ¿Qué? Nos casamos, nos casamos mañana. Y volvemos a Lima casados. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y moriré...